Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya el episodio número 60 y estamos cerrando una decena de capítulos que, bueno, teníamos la intención de cerrarlo en el 2022. Y como estábamos hablando antes de grabar con Astrid, muchísimo antes, desde noviembre, teníamos varias videollamadas por cerrar, por grabar, incluida este episodio. Y sin embargo, me cayó una lección por parte de la persona con la que vamos a platicar en esta ocasión que me encantó. Y definitivamente ella fue la que me dio la oportunidad, el banderazo para poderle poner pausa y estar todo diciembre más tranquilo. Y ahorita que ya estamos, vaya, en la segunda semana de enero, estamos grabándolo. Entonces, nada, vamos a darle la bienvenida a Astrid Rodríguez, que es una artista que me parece muy importante, principalmente en la escena chiapaneca, y también a nivel nacional ha estado dando banderazos, ¿no? Y dando la cara por Chiapas y también por Guatemala siempre. Entonces, Astrid, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Ay, hola, Rafael. Pues muy, muy contenta de poder platicar contigo y de todos los que en su momento escuchen y vean este podcast, pues también agradecida del tiempo, ¿no? Y de la invitación también para poder yo compartir, pues, un poco de lo que yo hago y de lo que soy. Gracias. Iniciando el año, feliz, feliz, feliz. Perfectísimo, Astrid. Oye, me gustaría preguntarte, como primer punto, ¿cómo llegas al arte? Porque tú, además de ser fotógrafa, pues también intercalas eso con otras disciplinas, también te pones a hacer un poquito de música, hacer un poquito de bordado, hacer otras cosas, ¿no? Y como estábamos mencionando antes del episodio, ¿no? Que todo llega a su momento, que usualmente hay que seguir la cuestión de la intuición, ¿no? Y a veces andar nadando encima del agua y no precisamente por debajo o hacia donde uno quiera, sino por donde va la corriente. ¿Cómo ha sido tu corriente en el camino del arte? Pues fíjate que, bueno, de entrada mi primer encuentro con la fotografía fue a través de Fausto, mi padre, que desde que yo era una niña pequeña, lo recuerdo a él con una cámara en la mano. Él era ingeniero agrónomo, pero era apasionado de la fotografía, entonces siempre compraba cámaras, en ese tiempo analógicas, lentes. Me acuerdo de él siempre con la cámara, lentes, mundo de rollos. Y ahí fue como que donde despertó el interés por la fotografía. Pero justo como a la par de la fotografía, también la música para mí ha sido siempre algo muy importante. Soy melómana, todo el día escucho música. Y desde pequeña también fui como muy, siempre prefería escuchar más música que ver televisión o otras cosas, ¿no? Y entonces me di cuenta que también era una herramienta que a mí me quería yo aprender. Soy autodidacta también de la música y de la fotografía, de la vida, la verdad. Soy autodidacta, me gusta, me gusta ir descubriendo cosas en mí misma conforme voy caminando, ¿no? Y lo que yo me he dado cuenta al día de hoy es que, bueno, a los 15 años me compraron mi primer guitarra, comencé yo a tocar la guitarra a esa edad. Luego también a los 15 años me regalé mi primer cámara fotográfica por un viaje que yo hice de regalo de 15 años. Entonces me compró mi camarita. Y pues siempre he estado como junto, ¿no? Tanto la música como la fotografía. Y ahora, pues que ya llevo un camino más recorrido, que soy más consciente del arte en sí, me doy cuenta que lo que yo hago es, bueno, soy fotógrafa de base, pero también uso otros recursos. Para mí, todo lo que yo hago son recursos. La fotografía, la música, el fotobordado, que para mí también lo empecé a hacer en pandemia, que fue también descubrir algo que me gustaba, que no sabía, porque tenía el tiempo, ¿no? Todos teníamos tiempo como de descubrir cosas nuevas en nosotros. Entonces, todo esto que yo me doy cuenta que son herramientas o recursos que yo uso, ¿no? Para que a través de la música, a través de la fotografía, a través de estas disciplinas, yo quiero primero canalizar mis emociones, mis sentimientos, porque al final, todo lo que hacemos los creadores, al final termina siendo, aunque no sea de manera literal, sí termina siendo un autorretrato. ¿Por qué? Porque no podemos crear nada si no sale de nuestro corazón, de nuestras entrañas y de nuestra mente. Entonces, desde el hecho que algo sale de nosotros mismos, ya es un autorretrato. Es algo de nosotros que estamos mostrándole al otro. Entonces, eso te podría yo decir que para mí es el arte, para mí estos son recursos, son herramientas que uso para decir algo, ¿no? Es un medio para comunicar algo que a mí me pasa, que siento, o algún tema que a mí me interese abordar. Ok, perfecto. Qué interesante, Astrid, que desde tan chiquita pudiste tener ese acceso, ¿no? Tal vez no tan infante como algunos otros artistas u otras artistas que hemos platicado, que desde el kinder han estado en talleres, etcétera, ¿no? Pero usualmente, yo creo que en la adolescencia es cuando uno más empieza a tomar sus propias decisiones, y los caminos que quiere ir recorriendo. Y eso me encanta, porque me imagino que ya estabas en Chiapas a esa edad, ¿verdad? Porque estaba escuchando un episodio de otro podcast en donde contabas un poquito de tu historia de viaje o de migración, ¿no? Que tuviste, que tuvo tu familia, que tuvo a los cinco años, me parece. A los cinco años. Pues te moviste de Guatemala a Chiapas, ¿no? O sea, cruzaste un país. Este, ¿qué tanto impactó eso, digamos que en el camino del arte? Porque también me imagino que tocas ese tema, ¿no? Este, en la fotografía. Sí, claro. Para mí la migración, además que vivo en Tapachula, estoy de base aquí, viajo mucho, afortunadamente por la fotografía, me muevo, soy alma. Ese es el sueño de cualquier fotógrafo. Afortunadamente la fotografía ha sido el mejor pretexto para viajar. Y conocer otros mundos, otras personas con las que yo puedo compartir, que están como en mi misma, en mi misma frecuencia, ¿no? Que pueden como comprender lo que yo hago. Y, bueno, ha sido maravilloso el camino del arte, de la fotografía en ese sentido. Y, bueno, yo llevo los cinco años, ¿sí? Justo, justo realmente, bueno, a los cinco años es que yo ya me convierto en mexicana y en guatemalteca porque me registraron aquí también. Tengo las dos nacionalidades. Pero sí, o sea, crecí, mi niñez aquí en Tapachula y, obviamente, todo el tiempo veía migración, ¿no? Migración, pues es una ciudad fronteriza. Y luego, pues ya ahora, ya con la fotografía, pues me empecé a fijar que, pues que yo, a pesar de que había, he vivido mucho tiempo en un lugar fronterizo, pues ignoraba muchas cosas, ¿no? Entonces, a través de la fotografía empecé a investigar, empecé a hacer proyectos. Primero, el primer proyecto fue una de mujeres migrantes porque algo que yo también hago, bueno, dentro de mi línea de trabajo, abordo el tema de la mujer, ¿no? En todos los sentidos. Para mí, bueno, soy mujer, siempre he defendido como los derechos, mis derechos, ¿no? A, soy un individuo que quiere realizarse, que quiere desarrollarse, que quiere estar siempre en constante crecimiento. Entonces, bueno, el primer tema fue mujeres migrantes. Oye, que era, estaba muy masculinizado el tema de la migración. O sea, siempre ves a los hombres. Ahorita ya no tanto, ahorita ya ves más familias, niños incluso. Pero cuando empecé a hacer ese proyecto, veías al hombre, ¿no? Entonces, pues mi pregunta era, ¿dónde están las mujeres? Porque seguramente sí hay mujeres que migran. Y bueno, al final fue un proyecto súper bonito, súper fuerte, porque, híjole, imagínate cada historia de vida, ¿no? O sea, y bueno, yo que soy mujer, que soy madre, o sea, pues obviamente soy mucho más empática y comprendo y me pongo en el lugar de ellas, de cómo tienen que salir de su lugar de origen por necesidad, por violencia de género, por, bueno, por muchas razones, obviamente todas fuertes, tristes. Entonces, muy, muy, nadie se, ahí comprendí eso, ¿no? Y yo soy una portadora de defender a la migración, sobre todo aquí, que hay mucha xenofobia, mucho racismo, mucha gente no quiere al migrante. Yo les digo, pues, dos cosas. Una, pues, si no quieres ver a migrantes, pues vete de Tapachula, porque es una ciudad fronteriza, o sea, es imposible. Y dos, cuando ya comprendes la vida de ellos, las historias, pues es que nadie se levanta un día de su casa, así de que, ay, tengo ganas de irme a otro país, porque nada más, quiero irme. A ver, no, es por necesidad. O sea, nadie se va de su lugar de origen por gusto. Al menos yo no me he encontrado con una historia así, todos por necesidad de una mejor vida, por riesgo de su propia vida. Y, bueno, ha sido un camino muy interesante para mí investigar acerca de la migración y poder, a través de mi qué hacer como fotógrafa y artista, llegar y comunicarle a otros, porque lo hermoso de la fotografía es que mi trabajo puede llegar a publicarse o puede llegar a galerías, a museos, y entonces es una manera de llegarle a la gente, de informar a la gente, de concientizar a la gente a través del arte, ¿no? También es lo maravilloso del arte, que también es para comunicar, para concientizar, para sensibilizar estos temas que de pronto mucha gente ignora. Entonces, yo me siento como, de pronto, como ese canal, ¿no? Cuando abordo esos temas, qué hermoso, porque a través de mi trabajo, pues yo puedo aportar algo, ¿no? A partir de mi qué hacer como fotógrafa. Ok, qué interesante todo eso que comentas, Astrid. Y fíjate que actualmente me ha tocado estar trabajando en Tapachula, sin embargo, ahorita, en este momento donde estamos grabando, pues me encuentro en Berrio Zaval. Pero sí, cuando yo llegué, el año pasado, me encontré con ese impacto que yo no me lo creía, ¿no? La ciudad fronteriza, que es todo lo contrario a lo que puedes ver, por ejemplo, en el norte, ¿no? Que ya son personas que hasta cobran en dólares, que venden las cosas y que tienen edificios, las ciudades y todo eso, ¿no? En cambio, te encuentras con Tapachula, que es una ciudad, pues, muy chaparrita, además de que es costa y está todo plano. Para mí me encanta porque me gusta caminar y prefiero estar caminando en un lugar más parejo que estar subiendo y guajando. Pero, por ejemplo, a mí me tocó rentar junto, bueno, en una colonia donde todas las casas que estaban rentándose eran habitadas por haitianos. Digamos que estuvieron tres meses, en ese lapso en el que yo llegué, fueron tres meses en los que pasamos y pude convivir con ellos. Jugamos fútbol, ellos jugaban dominó toda la noche, toda la madrugada. Entonces, siempre había algo de bulla, siempre había algo de risas, había, pues, vida, ¿no? En esa parte de la ciudad donde yo vivía. Y llega diciembre del 2021, llego en enero del 2022 y resulta que ya no están. Y cuando ya no están, empiezo a ver cómo es en realidad la cara de la colonia, ¿no? Una colonia un poquito más peligrosa, un poquito más oscura, muy deshabitada en realidad. Y eso como que me empezó a preocupar porque dije, ¿cómo es que los migrantes llegan a habitar y a dar vida también a algunas partes? Aunque sea temporal. Y eso creo que impacta muchísimo más a la ciudad. Yo he podido ver Tapachula y la verdad siento que no es que carezca de identidad, sino que hay mucho movimiento que como está en constante cambio, pues no hay una identidad como tal. Entonces, eso me causaba mucho conflicto porque en Tuxila todo mundo se dice conejo y toda la cosa. Pero en Tapachula, pues sí se siente que hay gente de Tapachula y sí se quieren hacer diferenciar a veces de las personas migrantes, ¿no? Que tal vez si ahí sea un poquito el problema de la ciudad. Pero bueno, son cosas que a través del arte tú también has podido retratar. Y eso me encanta. Porque precisamente eso es lo que es, ¿no? Una ciudad fronteriza donde todo está en constante cambio y si tú no cambias o no vas al ritmo de la ciudad, pues también te pierdes, ¿no? Te traga o te vomita la ciudad. Y ahí estamos sobreviviendo de todos modos. Ahora, Astrid, me gustaría preguntarte acerca de una frasecita que habías mencionado antes. Tú eres autodidacta. Por favor, yo desde lo personal nunca pude atender esa parte porque digamos que a los 17 años me regalaron a mí una guitarra también. Y yo quise aprender a través de YouTube en ese momento, pues ya tenía esas herramientas. No pude porque decía, necesito a alguien que me corrija, que me diga, oye, mira, haz esto o mejora esto. En cambio, y el video no me lo decía porque ni me veía. Yo veía el video. Entonces, eso fue un bloque para mí. Igual me pasó con la fotografía, aunque en la fotografía fue un poquito más diferente porque lo que yo buscaba eran como las reglas y todo eso. Y ya eso para mí era más práctico, ¿no? Aprender la fotografía es más práctico en el sentido de que pues nada más tomas las fotos y vas aprendiendo con cada toma, ¿no? Ahorita que son digitales, cuando eran de rollo, pues me imagino que también eran un montón de rollos para practicar. ¿Tú cómo podrías definir algunas claves de tu proceso autodidacta para todas las personas que nos puedan escuchar, ¿no? Sean artistas o no. Pues mira, yo creo que, yo creo, bueno, para mí es fácil ser autodidacta porque a mí me cuesta un poco como, digo, he tomado talleres y he tomado cosas. No, no es que todo sea totalmente. Y también con la música, o sea, yo comencé con mi guitarra y luego de pronto conocí a algún amigo que sabía algo. A ver, enséñame esta canción y así, ¿no? En mi tiempo todavía no existían el YouTube y esas cosas, que ahorita ya es una, hay muchos tutoriales y muchas cosas que como tú bien dices, no tienes al maestro enfrente que te corrija, pero sí te ayudan bastante los tutoriales y puedes como aprender bastante a través de estos videos. Pero en mi forma de ser, pues para mí ha sido como fácil, como que siento que es como, hay como mucha libertad, ¿no? A la hora de, en mis tiempos, o sea, si yo quiero aprenderme una canción con mi ukulele y ahorita tengo tiempo, pues ahorita me pongo a ensayar. Me gusta como mucho, como mis tiempos, ¿no? Tener que, así como que sea todo muy cuadrado, porque a mí, a mí la rigidez no va conmigo. Me gusta ser muy flexible en todo, o sea, en mi forma hasta de pensar, ¿no? De pensar de, de cómo llevo mi vida, o sea, cómo, cómo hago fotografía. La fotografía, pues al final todo, como todo, es prueba y error, ¿no? O sea, si quieres ser bueno en algo, te tienes que clavar. De eso sí, tomes o no tomes talleres, tengas o no tengas escuela, quieres ser bueno en algo, tiene que haber disciplina, constancia, consistencia, para que haya un resultado, ¿no? En cualquier disciplina, en lo que quieras, hasta en el deporte, en lo que tú quieras, tiene que haber una entrega para que haya un resultado. Entonces, yo creo que al final, también en la pauta autodidacta, pues yo podría decir eso. O sea, he sido autodidacta, pero he sido como muy disciplinada, muy consistente, me clavo y a ver, ahora esto qué, y es así, ¿no? Como, por ejemplo, con el fotobordado. No, 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 no me quedo, yo no me quedo nunca con las cosas así de que, con las ganas de probar, ¿sabes? Ya hice fotografía estenopeica, que también he hecho proyectos con eso, he hecho proyectos con mi iPhone. O sea, como que yo digo, a ver, o sea, todo se puede. O sea, en pandemia hice fotobordado y me encantó, nunca lo había hecho. Entonces, siempre digo, claro, yo puedo hacer todo. O sea, si tengo ganas, igual me voy a tardar porque, pues, no lo sé, pero, pues, de que puedo, puedo. Sí que tengo la capacidad. Entonces, creo que eso también ha sido algo, y para los que nos escuchen, igual también, sobre todo para los jóvenes, es el quitarnos el miedo y la pena de hacer las cosas. ¿Qué es lo peor que puede suceder cuando algo, pues, haces y, pues, no sale bien? Pues eso, la experiencia, la experiencia te da experiencia. No me salió como yo quería, no era lo que yo esperaba, pero me queda la experiencia. Entonces, yo siempre digo que no hay errores, sino experiencias. Entonces, así es como uno va creciendo y aprendiendo. Y así es como yo he ido aprendiendo en la fotografía, en la música, en todo lo que yo hago. Sí. Ok, perfectísimo. Este, Astrid, me gustaría preguntarte, o bueno, que nos hables más bien. Ya nos contaste que hablas de tus temas son la migración, todo lo relacionado a las mujeres, cuestiones de derecho, de identidad, etcétera, ¿no? También trabajas los autorretratos. Uf, sí. Exacto, así ahí va. Este, ¿cómo es que tú puedes percibir tu estilo? Porque por lo visto ya no te haría la pregunta de si el estilo es algo, a un punto a donde llegas y es un camino infinito. Para mí, yo siempre he pensado que sí es un camino infinito, ¿no? El estilo. Tú, ¿cómo defines lo que, tu estilo hasta ahora? Pues mira, yo he pasado también en el autorretrato por diferentes etapas, ¿no? Primero empecé yo a hacer autorretrato, fíjate lo interesante. A los treinta y tantos años, hace como, o sea, ahorita, bueno, estoy a dos meses de cumplir cuarenta y seis años. Hace como doce años empecé. Pero empezó primero por una cuestión de un poco como el miedo a envejecer. Entonces, yo decía, bueno, la única manera de inmortalizarme es a través de un autorretrato, porque, pues, obviamente mi físico va cambiando y, pues, voy a ir envejeciendo. Entonces, así es como comienzo yo. Pero conforme fui haciendo autorretrato, primero, pues, de una manera, pues, de, pues, amanteur, yo ahí experimentando. Pero conforme fui haciendo el autorretrato, yo me di cuenta que eso a mí me iba empoderando como mujer, porque yo empecé a voltearme a ver a mí misma y a reconocerme, ¿no? A reconocerme como mujer, como soy y aceptar que, obviamente, el tiempo, con el tiempo, pues, vas cambiando. Pero después me di cuenta que lejos luego como de, se me fue como que fue terapéutico, porque el miedo desapareció a envejecer y me empecé a sentir como más segura de mí misma. Decir, oye, pues, también qué hermoso es envejecer. Qué afortunada voy a ser si envejezco. O sea, llegar a los setenta, ochenta años, qué maravilla. O sea, cuántas personas no llegan a esa edad. O sea, yo sí voy a llegar a esa edad. Y hasta, estoy segura que, bueno, no, de hecho, así va a ser. Hasta el último día de mi vida me varé a autorretratos, por supuesto. Yo me imagino ahí toda arrugadita haciéndome autorretratos. Y va a ser una cosa hermosísima, ¿sabes? Y, bueno, entonces, luego yo entendí, reconocí, dije, claro, obviamente mi cuerpo va cambiando, me van a empezar a salir arruguitas. Y, pues, claro, es parte de la vida y hay que hacerlo con dignidad y con amor. Pero también vas ganando otras cosas. Vas ganando madurez, vas ganando seguridad. O sea, vas ganando experiencia. Entonces, me empecé a dar cuenta que el autorretrato, como empezó en un principio, se había transformado en otra cosa. Y me empezó a dar como ese poder, ¿sabes? De mí misma, como, sí, como mi seguridad, mi fuerza. Y, bueno, entonces, luego empecé a hacer una serie que se llama Marea Roja, que habla de la mujer, que habla de mí misma, pero que habla de la mujer, que justo aquí hay un autorretrato. Que hay un, ay, perdón, es que estoy como viendo. Este es un autorretrato que es una sirena. Es parte de ese proyecto de Marea Roja. Y lo que yo hago es que empiezo a hablar de la mujer en diferentes aspectos. De mí misma, ¿no? Desde lo íntimo, lo sexual, lo familiar, lo social, lo religioso. O sea, todo lo que pasa en la mujer, ¿no? Todo lo que de pronto se nos impone, ¿no? Que porque eres mujer no puedes hacer esto. Porque eres mujer no puedes casi que vestirte así o hablar así. Entonces, yo empecé como a decir, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no puedo hacer yo lo que quiero y lo que a mí me plazca, ¿no? Y empiezo a hacer esta serie. Empiezo a hacer también autorretratos donde voy y me planto en lugares públicos. No sé si has visto como el del mercado, el de la marisquería. Y era una manera donde yo me probaba a mí misma. No le estaba probando a nadie más ni quién era yo. O sea, si no era como una cuestión terapéutica para mí misma de decir, ¿por qué no puedo yo llegar y apropiarme de un espacio y hacerme un autorretrato? Claro que puedo. Entonces, era como una cuestión de, no contra mí misma, sino como sí, venciendo los miedos, venciendo todas estas estructuras que nos pone la sociedad. Entonces, yo empecé a practicar ese tipo de autorretratos y hacerlos y eran liberadores. Era así de que, claro que puedo. Y así como, ¿qué más, no? Y así es como, ha sido como mi proceso de autorretrato y, bueno, y lo último, lo último que hice fue en 2020, 2021, que fue lo de, lo de, no estoy aquí, que son los autorretratos en pandemia, donde en todos me tapo la cara, como la que está aquí, aquí atrás. Esa es una de las que se ha visto mucho, ¿no? Y es, es una serie totalmente diferente a las otras porque en las, en todos los otros autorretratos casi siempre sale mi rostro, salgo viendo a la cámara y en estos es todo lo contrario, ¿no? Me escondo, me escondo mi rostro con objetos, con plantas, con, y era, y era una manera diferente de también reconocerme y un poco como, esta es una serie que yo hice muy hermosa porque para mí es resiliencia. Lo que yo hice dentro de mi casa fue seguir trabajando con mi proyecto Virus de Amor, que no sé si lo, lo, lo conoces y, y también con este proyecto y eso para mí fue terapia y resiliencia absoluta porque yo me agarré de la fotografía, me agarré del arte para poder mantenerme, pues, anímicamente bien porque, pues, estábamos viviendo, bueno, hasta la fecha, pues, todavía nos sigue pegando el COVID. Y todo, o sea, hasta, pero en, en el 2020 que estaba todo, todo así súper fuerte, pues, es que era que escuchabas puras noticias tristes, puras cosas, pues, pues, sí, tristes, caóticas. Entonces, yo dije, a ver, es una realidad que estoy viviendo, estamos viviendo esto a nivel mundial, pero yo tengo que, que hacer algo, me tengo que alimentar de algo para estar bien. Y me alimenté de eso, ¿no? De arte, de música, hago yoga, medito. Entonces, son como todos mis recursos de los que yo me agarré para poder, así como, como tabla de salvación, de, a ver, a mí esto no me va, no, no, no quiero deprimirme, no quiero tener ansiedad, quiero estar bien. Y esta serie, esta serie de No estoy aquí fue eso, fue una serie muy hermosa que me ayudó a, a, a pasar este, este, este momento fuerte a nivel mundial. Y, 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 y te digo, y, 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 y es ahí donde yo me doy cuenta que, que mis autorretratos también como que van cambiando, ¿no? Depende del, del tema, depende de lo que quiero abordar. Eh, no hay como, creo que ahí sí hay un estilo con respecto al color. Esa, es como que, eh, 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 mucho color, este, el rojo, en casi todos mis autorretratos predominan. Para mí el color rojo es un color, eh, muy, muy, que me caracteriza, tiene muchos significados para mí. Entonces, como que el rojo siempre es como el, el color que predomina en todo lo que hago. Pero sí me doy cuenta que va, voy cambiando y también voy evolucionando también en, 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 en el, en el autorretrato, en la fotografía. O sea, no es lo mismo lo que hago ahorita, lo que hice hace, hace once, doce años. O sea, va cambiando, va, 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 va también cambiando tu, tu, tu ojo, madurando. Entonces, y que bueno, yo creo que, que al menos para mí evolucionar y no quedarme lo mismo siempre es algo importante. No estar en constante transformación y evolución, no solo como ser humano, ¿no? Como, como mujer, como, como persona, sino también en el arte. Creo que es importante estar siempre y, y atrevernos, ¿no? Atrevernos a hacer las cosas. Creo que es lo más hermoso que existe. Atrevernos, quitarnos el miedo. Pues, fíjate que qué chido que, que lo comentas, Astrid, porque en realidad, eh, para mí, este, y espero que para todas las personas que lleguen a escuchar o ver este episodio, este, tenga cierto valor y cierta relevancia, este, lo que comentas, porque es muy interesante. Y fíjate que sí, este, me estaba, me había enfocado mucho en, en ese proyecto de María Roja porque se me hacía muy chido, este, que, que al final lees toda la descripción y decía autorretrato. Y yo me preguntaba, pues, ¿qué, qué tanta confianza tenía como para dejar la cámara ahí, no? Y, este, y qué tal que se la llevan o algo así. Digo, esos son mis miedos, este, en ese. Ah, pero no. Ajá, sí, sí. Cuando estoy sola, cuando estoy en un lugar seguro, en silencio, yo hago toda una atmósfera. Yo, yo pongo incienso, pongo música. Para mí la música me acompaña a todo, a todo, a todo lo que yo hago. Pongo música, este, pongo en modo avión o no molestar mi celular. Si estoy en casa y hay alguien más en casa, por favor, no me molesten porque estoy en un lugar, en un momento conmigo misma de introspección, donde voy a autorretratarme, donde voy a armar como el set o lo que vaya a ser. Pero para mí es algo también súper hermoso, es el proceso. Obviamente, el resultado final también, verlas en la pantalla y todo, escoger también es, es muy bonito. Pero cuando hago autorretratos en lugares públicos, sí necesito ayuda, por lo que tú comentas. O sea, yo hago todo, yo hago todo. Yo hago la medición. Pocas, tú pones tu cámara. Me encuadre, yo pongo el tripié. Yo hago absolutamente todo. Veo el encuadre, muevo cosas y tengo que mover. Hago pruebas y todo. Pero siempre hay, hay alguien que, que, que me ayuda con la cámara, con dar el click. Te voy a platicar eso. Y luego, a mí me gusta un poco también como, como tomar, eh, video. O sea, eh, que haya como un detrás de cámara, ¿no? Que a ver qué está sucediendo. Si la, porque, porque aparte lo hago en horas, eh, públicas. O sea, la gente se para, se convierte en un performance. La gente se para y empiezan a preguntar qué estamos haciendo. Y entonces ven de pronto a una mujer haciéndose un autorretrato. Entonces es bien interesante también lo que sucede atrás de ese, de ese autorretrato que ves. Entonces yo lo documento porque me gusta de pronto en charlas, mostrarlos o en los talleres. Porque yo doy este, este taller de autorretrato que se llama Animal Nocturno. Entonces cuando doy talleres me gusta como también mostrar, ¿no? Lo que estaba sucediendo atrás de, de ese autorretrato. Y este, y también por seguridad, obviamente, porque andar con, con, con equipo y dejarlo así, ponerte tú, pues tú no sabes, también, como tú dices, que de pronto esté alguien ahí venadeando y vámonos. Y ya, y yo con cola de sirena, pues ya, ya me voy de, 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 me caigo, pues, o sea, ¿a qué hora salgo corriendo? ¿No? No, no, sería imposible. Sí por seguridad, por seguridad mía, ¿no? De, 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 de mi persona también. Y por seguridad de, 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 de mi equipo. Y otra de las cosas que también luego me dicen, bueno, porque es un tema siempre a discutir, que, que la persona que le da click a la cámara es la que toma la foto. Y yo les digo que no, porque para mí es un autorretrato dirigido, porque yo hago absolutamente todo. Yo pongo el tripié, mido la luz, mido el cuadro, hago todo. Lo único que le pido a la persona es que le dé el click porque yo estoy del otro lado, ¿no? A veces uso mi control, pero a veces decido no, que no quiero que salga el control en la mano. Entonces, este, pues, sí pido como el apoyo. Y yo le he llamado, eso es algo que yo lo inventé, que se llama autorretrato dirigido, porque yo dirijo todo. O sea, yo hago todo el set, yo hago todo. Nadie, nadie me, 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 me está como guiando a mí, sino al contrario. Entonces, es un autorretrato dirigido. Ahí para que quede así como, eso lo digo yo. Hemos tenido de pronto con fotógrafos que son más como cuadrados, esa discusión de que ellos dicen que no, que no porque él le dio el click o ella. Le dije, pues, sí, pero la que hizo todo fui yo. Así que es todo un tema, ¿no? Pero, pero bueno, es autorretrato dirigido lo que yo hago cuando es de lugares públicos. Ok, qué interesante. Igual te iba a comentar, Astrid, que, que, que todo esto que me estabas comentando de, de tu autorretrato, de cómo lo trabajas, te iba, te iba a mencionar que sí es en realidad muy performativo, ¿no? Este, como me lo estabas, como lo estabas contando, me lo estaba imaginando y dije, ay, no manches, es todo un performance, todo esto, ¿no? Y, y, y qué chido porque, este, hace unos episodios estábamos platicando con Fernanda Solano, de, de Tabasco también, que es fotógrafa, y también ella decía lo mismo, ¿no? Todos tienen su ritual, y ahora ya me siento un poquito raro porque cuando yo me echo autorretratos, nada más pongo la cámara, conecto mi teléfono, le pico el click y me pongo así, ¿no? Ay, le pongo un temporizador y ya. Este, pero sí me, igual me lleva muchísimo tiempo, ¿no? Mínimo dos horas para poder hacer, aunque sea tres fotos. Este, pero bueno, Astrid, antes de pasar, este, a las preguntas finales, me gustaría, este, preguntarte sobre, eh, que has estado contando de, de alguna manera implícitamente, pero que siempre me da curiosidad con todas las personas que están, este, invitadas al, al podcast, ¿cómo, cómo organizas todo lo que haces? Porque tú estás entre viajes, talleres, exposiciones, este, me imagino que también alguna que otra charla y estás de un lado para otro, ¿no? ¿Cómo es tu agenda? Digamos, ¿cómo se organiza la fotógrafa Astrid, Rodríguez? Eh, bueno, de entrada, yo, eh, algo que, algo que hago siempre es llevar una agenda, tengo una agenda, es, eh, escrita, ¿no? No en el celular, por lo menos en el celular se me olvida y a mí me gusta mucho, mucho como el papel y escribir y dibujar, entonces para mí tener mi agenda, eh, libreta, este, me sirve mucho. Algo que, que, que leí alguna vez y lo, lo, lo llevo a cabo desde hace mucho tiempo, lo practico, es justo planificar mi, mi día siguiente, ¿no? O sea, en la, en la noche, eh, me pongo a ver qué voy a hacer y tengo, si tengo que apuntar otras cosas y trato como, como de, sí, de, de ir a la línea de lo que puse, ¿no? No de que, ay, no, ya me dio flojera, ¿no? Ya no voy, o ya no, no. Si soy en ese sentido, trato de tener disciplina, eh, para que las cosas resulten, ¿no? Como yo te lo comenté, o sea, la, la disciplina es todo. Yo creo que para, para que, para, hasta, para organizarte tienes que tener disciplina de, 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 a ver, me voy a levantar temprano, si no me va a dar tiempo de hacer todo esto, ¿no? Y sí soy muy organizada y, y pues procuro, procuro siempre, eh, trato, ¿no? De, 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 de abarcar todas las áreas de mi vida que haya un equilibrio, un equilibrio, porque, este, creo que es importante, ¿no? Tanto estar bien, uno, su salud física, la salud física, la salud mental es súper importante y el trabajo. Entonces, yo creo que, yo creo que también es algo, y por eso, eh, creo yo que, que, que al estar bien te puedes organizar, ¿no? Mejor, si estás bien como en todas las áreas de tu vida. Y pues nada, eso, llevo una agenda y soy muy, muy disciplinada. Creo que eso me, me ayuda mucho a, a ser organizada. Ok, perfecto. Eso me parece muy interesante y muy importante porque, pues sí, precisamente, como lo dices, ¿no? También, este, la agenda no es solamente para, para la, para organizar, este, nuestro tiempo vaya de trabajo, sino que también las cosas personales, ¿no? Este, si no tenemos tiempo para nosotros en la agenda, ¿cuándo la vamos a tener? Este, y eso me parece muy interesante, este, Astrid. Ahora pasemos a las preguntas finales y no te voy a preguntar tu color favorito, sino más bien, eh, lo contrario. ¿Cuál es el color que menos utilices? Café. Ok, perfectísimo. Eh, tu animal favorito. Ay, los perros, los amo, los amo, sí. Sí. Perfectísimo. Ahora, tú que, este, mencionas que eres, este, melómana, ¿tienes alguna música preferida? Fíjate que no, eso es lo, es lo bonito de, de que me gusta de mí, porque puedo escuchar de todos los géneros, bueno, menos reggaetón. Reggaetón lo escucho en la fiesta, pero no es que yo me ponga ahorita, quiero escuchar, escucho de todo, de todos los géneros, pero, eh, yo me voy más como por el artista, ¿no? O sea, a mí, no sé, me gusta mucho como, eh, ay, ¿a quién te pondré de ejemplo? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Natalia Lafulcade, ¿no? Y me gusta mucho cómo compone su estilo de música, y a lo mejor hay, hay, hay otras artistas que hacen lo mismo que ella, pero no me llegan como me llega ella, ¿no? Entonces, es como, es, es, más que el género, es el artista el que a mí me gusta, y es donde ahí, pues, busco su música, investigo, y pues hago mis playlist y todo, sí, sí, sí. Ok, perfecto. Ahora, este, ¿te acuerdas de tu primera foto? ¿Nos puedes contar cómo fue? ¿O cómo es? Es mi primera foto, uy. La que tú consideres que es tu primera fotógrafa. ¿Sabes qué? Ahorita que dijiste mi primera foto, se me vino a mi mente un autorretrato, o, uy, desde hace como 20 años, ya ni sé, donde, donde me acuerdo que, que estaba como justo como experimentando, y yo no tenía ni tripié, ni nada, y en ese entonces tenías que poner, no había, como ahora las cámaras, ¿no? O los controles que, que pones la cámara y enfocas solitos, o tenías que poner una almohada, poner algo, ¿no? Para enfocar un objeto, y luego tú ponerte, ¿no? Este, es un autorretrato que tengo, que lo hice, de hecho, lo hice con, con, con este, con cámara análoga, ese lo revelé en cuarto oscuro, ese autorretrato. Ahí lo tengo, por ahí lo tengo guardado, y me acordé de eso, se me vino a la mente eso, y sí, pues mi carita de, por ahí lo subí en algún momento, ahí luego te lo voy a compartir, porque sí, se me ve mi carita, así de jovencitititita, y con el pelo así cortito, y ahí yo posando. Ese es el que me, se me vino a la mente ahorita que me preguntaste. Qué chingón, qué chingón. Este, y ahora, este, Astrid, es el momento más importante para nosotros, o del episodio, porque es un momento, digamos que libre, dentro de, de lo que puede caber, este, en el podcast, y lo que pedimos en este punto es alguna recomendación, algún mensaje, vaya, de la persona invitada, sea alguna recomendación de una música, este, escuchen esto, vean algo, o algún mensaje que, que, que tengan que dar, este, los artistas. Más allá de las obras que hacen, me parece muy importante también escuchar sus voces. Bueno, pues más que, más que un consejo, algo, yo les comparto lo que a mí me ha funcionado, creo que todos somos diferentes, y lo que a mí me funciona, a lo mejor a ti no te funciona. Lo que yo sí creo, como te lo, te lo mencioné anteriormente, que es importante reconocer cuáles son los recursos, o las herramientas que nos hacen ser personas, que nos, que nos hacen desarrollarnos, que nos hace sentir bien. En mi caso, yo lo tengo súper claro, o sea, para mí el arte, la música, tocar el ukulele, de pronto cuando, de pronto cuando estoy como poco saturada, y quiero dejar de trabajar, agarro mi ukulele, me pongo a tocar, o sea, y eso como que, qué rico ponerme a tocar, a cantar, pues el, el, la fotografía, en mi caso, pues también hago, hago yoga desde hace muchos años, hago ejercicios de respiración, que también son súper buenos para ayudarnos a canalizar el enojo, el estrés, todos estos sentimientos que de pronto nos, nos alcanzan a todos. La meditación, o sea, yo lo que siempre invito es que descubras cuáles son esas herramientas que a ti, a ti te sirven para ser un ser humano íntegro, que te ayuden, porque, porque no es nada más el arte, no es nada más el arte, si yo nada más estuviera enfocada en esto, entonces a lo mejor estaría, pues sí, pero yo creo que somos seres humanos íntegros y que, y que tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros recursos, las cosas que nos hacen sentir bien, que son como terapéuticas, eh, para agarrarnos siempre de eso y tener un equilibrio en todo, o sea, a lo mejor para, para ti o para alguien, oye, pues a mí me encanta escalar montañas y eso a mí me, me, me ayuda porque libero el estrés, pues ándale, ya lo reconoces, pues hazlo, ¿no? Creo que, creo que eso sería lo que yo podría compartir, que somos seres, eh, eh, que, que, que debemos de buscar la, el equilibrio y, y ser íntegros, ¿no? En ese sentido, y otra de las cosas que, que, que también, eh, quiero compartir es que nosotros no venimos a hacer, no venimos a, eh, a darle gusto a otros, no venimos a eso, nosotros venimos a hacer, del verbo ser, si nosotros venimos y somos, en nuestra esencia, lo que queremos ser, en ese momento, allá, ya hay una práctica del amor propio, porque te estás dando un valor de que es que esto soy yo y esto quiero ser, cuando hay amor propio, ya das amor a los demás, no es de, no es de afuera hacia adentro, o sea, no es de complacer para que, ay, para darle gusto a los demás, para mí es de adentro hacia afuera, yo tengo que estar bien conmigo misma, yo tengo que trabajar en mí misma, en mis emociones, en mis pensamientos, en vencer mis miedos y todo lo que todos traemos, ¿no? Pero cada quien, ¿no? Lo suyo, yo tengo que trabajar en mí misma y en mi amor propio y en lo que yo, mis recursos y al momento de que me desarrollo y soy, ahora sí, todo fluye de una manera más, más, más hermosa y en armonía, entonces ahí es cuando yo, ya uno puede darles a los otros, puede compartir, puede amar, puede perdonar, ser empático, entonces.